Hace tiempo que me vengo derrumbando Paso a paso, escalón por escalón Hace tiempo desde el mirar del cañón Voy cayendo en el barranco y sin control Un ángel convirtiéndose en demonio Un cielo que al final se desplomó Una boca incitante y mentirosa Y una voz que me arrastraba hacia el horror El último engano Ya lo ves, he bajado Pidiéndole perdón En absurdo llamado El último arrebato de mi orgullo Tendregado El último pedazo de mi honor Acribillado Vergüenza de ofrecer Por un beso malvado Al comprarte los pies Con mi triste pasado Yo grito la sospecha que mi sangre Se ve al lado aquella tarde Y que he visto tu traición Por eso es que no sé vivir parado De ese tiento acobardado Hasta el último escalón El último arrebato de mi orgullo Te he entregado El último pedazo de mi honor Acribillado Acribillado Vergüenza de ofrecer Por un beso malvado Al comprarte los pies Con mi triste pasado Yo tengo la sospecha Que mi sangre Se ve al lado aquella tarde Que me hizo tu traición Por eso es que no sé vivir parado De ese tiento acobardado Hasta el último escalón Muchas gracias